Preparate con tu lista escolar y tu presupuesto, pues el Carnival Back to School de la Prensa Gráfica será este próximo 21 de enero en la zona de la Plaza de la Octava Etapa de Metrocentro San Salvador, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Prepara tu lista de útiles y tu presupuesto, pues el Carnival Back to School te espera este 21 de enero.